Pues, ¿qué es lo que? Vamos a daros la información de lo que ha pasado, a daros los datos, y el pequeño susto, ¿qué es lo que la vi? Hemos tenido un pequeño percance con las autoridades de República Dominicana, un pequeño problemita hemos tenido, un percance, pero nada, ya estamos en la libertad, ya estamos libres, gracias a Dios y gracias al patrón químico ultramega. Ya tú, Chabelito. Jeppe, el promoción que ha estado activo. Nada, gente mía, yo no andaba fumando en la calle, como se piensa, no quiero que me saquen esa imagen ahora, de que yo andaba por República Dominicana fumando por las esquinas, y que, ¿qué es? Porque es mentira, yo no andaba fumando nada, yo lo que andaba en un motor, en un motor que tenía sus papeles y estaba legal, el motor tenía todo, su seguro, todas sus cosas normal, su documentación bacana, en regla. El que no tenía la documentación era yo, el español, que yo he salido como si fuera un dominicano más, a darme mi vuelta, a comerme una empanada, y me dejé la documentación. Y por ahí mismo me agobiaron, el boss, que lo que le dejaste a la mano. Estamos activos con el boss. Ahí, está fuerte, ¿qué fue? Estamos activos. Llegan a la movie, entonces cuando íbamos a comprar, cuando íbamos a comprar nuestra empanada, nos frenó un motor, que uquea, sargento guardia, ya tú puedes saber cómo era la movie. Íbamos a resolverlo, no podíamos resolverlo, entonces me llevaron al destacamento para identificarme. Cuando me estaban identificando, yo no tenía la documentación mía, era. Entonces, para mí o para que, tú sabes, yo andaba con José en la volanta. En la volanta. En la volanta, José, ya tú sabes que está. Andaba activo con José en la volanta. De repente, nos frenó un destacamento. Yo no sé cómo la movie, pero yo andaba tranquilo porque ando con José. Entonces, yo no sé de nada, pero andaba tranquilito. Cuando la gente dijo que no escriba, no se ha quedado preso. Ahí ya fue que yo no me quedé tranquilo porque digo, mierda, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nada, nos trancaron ahí, llamaron al patrón, vino a buscarnos y bacano. Pero fue porque yo andaba indocumentado. No fue por otra cosa, ni que uquea, de que yo andaba fumando y me han llevado y quieren una moña. Nah. Fue porque andaba indocumentado, sin el pasaporte, ya tú escucha, chayita. Pero nada, la gente fuerte, gracias a Dios, estamos en la libre y repartiendo un trozo de esa ganana. ¿Qué es lo que la bíjola? Estamos con todo esto, eh. Para lo menos alguna vez a correr el video con José. Ay. Es lo que dice Roberto Entra. La gente fuerte. La gente fuerte. Estamos activos, ya vosotros sabéis cómo la movie. Muchas gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes y que se han preocupado. Y para los que se han alegrado, que me chupen la polla, que estoy en la calle y voy a repartir un trozo de esa ganana que no más me dio preso. Y que tenemos todos los porros encima, que nos dejan los porros. Y nos dejaron con los porros, ya tú puedes saber. No quería decirlo, pero mira. Los porros no, no, no. Ya tú puedes saber, eh. Yo le doy lo que usted quiera, pero los príncipes no. Dale, papá. Ya estamos activos, la gente fuerte. Ya está. Ya está. Ya está.